La idea de que si es gratis el producto eres tú. Creo que este es uno de los retos del modelo comercial en que nos encontramos hoy. Si nos centramos en el contexto europeo, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, la Banca Abierta y la Directiva Europea de Pagos Electrónicos, regulaciones creadas por la Unión Europea para que los ciudadanos y los clientes se beneficien de manera directa de los servicios creados con sus datos. Bajo esta capa de regulación, sabemos que, por ejemplo, las redes sociales han conseguido grandes cantidades de dinero gracias a la centralización y control de los datos. Así que tenemos esta pieza en medio, estos nuevos modelos de negocio capaces de comercializar los datos. La cuestión es cómo conectar ambas capas para que haya un valor mutuo, donde el consumidor no sea el producto, sino que consiga acceso a los productos o servicios que desea, mientras que la organización accede de manera transparente a sus datos para proveer mejores productos y servicios. Tenemos la oportunidad de hacer que el cliente deje de ser el producto y empiece a ayudar a crear mejores productos. Miko ayuda a individuos y organizaciones a compartir e intercambiar datos de manera explícita. Nuestra misión es que todas las personas del planeta obtengan beneficios tangibles al compartir su información. Si pensamos en lo que está ocurriendo hoy con la inteligencia artificial y el Big Data, vemos que en un futuro no muy lejano, estos datos nos permitirán ser capaces de personalizar los productos. Podríamos tener finanzas personalizadas, educación personalizada, atención sanitaria personalizada. Pero todo esto no puede pasar si no encontramos la manera de colaborar. Miko no monetiza los datos. Tenemos una interfaz que permite a los clientes introducir sus datos y cederlos a las organizaciones en que confíen, mientras que éstas pueden intercambiar esos datos por algo tangible como un producto personalizado, un nuevo servicio o una mejora en la experiencia del cliente. La idea de que los datos son el nuevo petróleo o el nuevo oro, creo que hacemos estas comparaciones porque queremos entender este recurso. Es un recurso que creamos a cada momento. Este vídeo, esta conversación, está creando datos, está creando información. Lo describimos de manera que nos ayude a entenderlo. Además, lo describimos así porque tenemos la idea de que el petróleo o el oro son muy valiosos y creo que eso es lo más importante. Sabemos que, si eres capaz de controlar los recursos de alguna manera, puedes sacar un beneficio. Por lo que creo que es importante que tanto los clientes como las instituciones financieras o proveedores de telefonía, por ejemplo, puedan sacar un beneficio mutuo. Si el cliente está creando los datos y el proveedor de servicios le está ofreciendo eso mismo, un servicio, ¿cómo podemos hacer que este intercambio de datos sea beneficioso para ambos? Si el cliente no controla ni tiene derechos sobre sus datos, no conseguirá ese beneficio. Y si la organización tiene todo el control, es muy difícil implicar al cliente en ese intercambio. Uno de los temas a debate hoy es si la confianza es la verdadera moneda de la economía digital. Creo que esto es muy cierto hoy porque hemos llegado al punto en que no podemos fiarnos de lo que vemos, lo que escuchamos o lo que leemos. Estamos acercándonos al momento en que nos hará falta algún tipo de marca que nos asegure que el vídeo que estamos viendo viene de una fuente confiable o que el artículo que estamos leyendo está verificado. O sea, ahora mismo escuchamos algo en las noticias o en un contexto en particular y no sabemos si podemos fiarnos de la fuente de información. Creo que una de las oportunidades comerciales más grandes de hoy en día en esta área es la verificación de la información y la externalización de la confianza. Se han publicado múltiples estudios en los últimos 18 meses o dos años en que se citan estadísticas acerca de la confianza de los consumidores y hay más de un 70%, a veces incluso 90% de los clientes, que no se sienten cómodos confiando sus datos a una compañía porque no saben qué harán con ellos, sobre todo después de Cambridge Analytica y los problemas con Facebook y Google que tanto salen en la prensa. Pero también tenemos estadísticas extraídas de pruebas de concepto, pilotos y trabajo con clientes en casos de uso en que vemos que ese número, ese 70, 80, 90% baja muchísimo si hay confianza y transparencia. Es cierto, hay mucho miedo y preocupación acerca de cómo se utilizan los datos. Pero lo que hemos demostrado es que si hay una conexión de confianza y queda claro para qué se utilizan, los clientes a menudo acceden a compartir aún más información, siempre que entiendan que pueden extraer un valor auténtico de ese intercambio. Los indicadores del mercado de datos actualmente son muy diversos y diría que entran en tres grandes categorías. Si nos paramos a pensarlo, regulación, comercio y tecnología. A veces la tecnología se mueve más rápido que la regulación. Y estamos intentando encontrar nuevos modelos comerciales para unir ambas cosas. Hay que cuidar a los clientes, respetar su privacidad, ofrecerles una mayor seguridad, ser capaces de estar al día con la tecnología y encontrar un modelo intermedio que funcione para ambas partes. Lo más interesante del cambio en los servicios financieros que nos ha traído la banca abierta, la Directiva Europea de Pagos Electrónicos y que apoya de cierta manera el Reglamento General de Protección de Datos es que no hace falta ser un banco para ser un banco. Nos encontramos con situaciones en que hay redes sociales ofreciendo servicios financieros, proveedores de telecomunicaciones o minoristas introduciendo aplicaciones de crédito y productos financieros en su cadena de valor. O en el proceso de compra del cliente. Hay un gran rango de oportunidades para eliminar intermediarios, como son nuestros bancos actuales. Pero no es tan sencillo, ya que los bancos que tenemos ahora tienen mayor responsabilidad y están más regulados. Creo que lo que veremos en los dos próximos años será una gran innovación en cosas del día a día, como cuentas de débito, créditos más rápidos, ayudas a los clientes con financiación en minoristas... No creo que ni siquiera podamos imaginar los productos financieros que se van a crear para los clientes en un futuro próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!